Sabemos que la industria ha enloquecido, pero es que últimamente se han inventado cada cosa que el otro día andábamos en la tiendita de conveniencia y vimos que existen unas Oreo sabor Coca-Cola. Y así como es, estoy segura que hay un montón de combinaciones supremamente extrañas allá afuera, que yo no sé a quién se le ocurren ni por qué, que están por ahí esperando ser probadas, así que hoy las vamos a encontrar y obviamente aprobadas. Es que sinceramente la creatividad ya ha alcanzado los límites de la locura. La idea es encontrar esas combinaciones super mega random, que tipo uno no pensaría que algo así iba a combinar. Es que por ejemplo, no sé si esta podría ser una combinación rara, porque al final del día siento que es predecible, o sea pues, cereal, o sea siento que es predecible y como dice producción, sabe rico. Definitivamente este es el tipo de cosa que yo no sé a qué pueda saber. Coca-Cola, Oreo, esa es la versión normal y esa es la sin azúcar. O sea, sacaron dos versiones porque una no era suficiente. Palomitas con chile, yo lo entiendo. Palomitas con queso, también lo entiendo. Palomitas, cookies and cream, no lo entiendo. Pero por algo inventan esto y por algo se vende. Yo solo soy de la idea de que quizá, solo quizá no toda la comida debería mezclarse entre así. A ver, esto en mis tiempos no existía y yo hubiera sido tremendamente feliz. ¡Es una lechita sirena! ¿Esto de qué será? Sabor a moras. Ok, no se me hace tan raro, pero aquí la mercadotecnia está full. Menta con chocolate, algodón de azúcar. ¿Qué combinación está como más random? Yo siento que menta con chocolate, ¿no? Porque todavía en helado, pero en leche. Mira, yogurt de Bible de Milk and Cookies. Creo que me estoy desviando del tema de este video. Siento que no estamos encontrando los productos que sean suficientemente raros. Lo cual, a ver, o sea, también nos hace ver que este mercado funciona de acuerdo a la demanda. O sea, si es algo muy rarísimo, claramente la gente no lo vamos a comprar, pero aún así sí hay cosas que están bastante random. Y es que, por ejemplo, también hay cosas que para mí serían muy normales. O sea, yo siento que esto en otro país quizá sea como muy raro porque es nieve de mango con chilito. Pero es que aquí en México esto es el pan de cada día, preciosa. Ya estamos de plano en la parte de las bebidas para adultos y es que se han puesto muy creativos. O sea, ve tú que ahora ya hay cervezas frutales. Hay de mango, de piña, por allá hay una de frambuesa, manzana. Pero al final agarramos una que me parece demasiado curiosa y ahorita vas a ver. Creo que por fin lo tenemos. Son varias cositas bastante curiosas, así que esto va a estar demasiado random. La neta es que yo siento que en la vida existen muchos más productos con combinaciones extrañas, pero también creo que la mayoría siempre suelen ser como por tiempo limitado. Ahora sí, ya volvemos. A ver, la verdad es que en este experimento no sabíamos o sin ser cierta que íbamos a encontrar, pero creo que sí encontramos algunas cosas bastante random. Así que ahora sí vamos a nuestra parte favorita que es probar. Voy a empezar con esto de aquí que puede que te parezca extraño o puede que no. Son unas Pringles sabor pizza. Es que yo siento que hoy en día es muy común que le quieran poner sabor de comida a la botana. Comida es comida, botana es botana. Yo sinceramente siento que van a saber más a botana que a pizza, pero pues no huele a pizza, la verdad, lo que sea de cada quien. Están buenos, pero no saben a pizza. Quizás saben como a la orilla de la pizza. No sé, o sea, siento que es un sabor muy random, o sea, pudiéndolas hacer de cualquier otra cosa. Y la cuestión es que no saben a pizza. El nivel de randomnicidad le voy a dar un 5 porque siento que está raro, pero peores cosas se verán, dice la Biblia. Y de sabor les voy a dar también un 5. No porque estén malos, sino porque realmente siento que no saben a pizza. Y pues aquí dice que son de pizza. Pero sí están buenas, la verdad, las volveré a comprar. No sé, les falta como polvo mágico, como que. O sea, les falta condimento, pues. Pero aquí sigo comiendo, ¿va? Lo siguiente que tengo aquí es una paleta sabor cola. Que tú y yo sabemos que cola significa Coca-Cola, pero que Coca-Cola no dio el permiso para ponerlo en el empaque. Polvo sabor sal y limón. Como por, podrían haber hecho una fruta, manzana con limón y sal, no sé. Pero no, ¿por qué refresco? No lo comprendo. De hecho, aquí en México hay hasta unas paletas de cerveza. Que tampoco sabe a cerveza, por cierto, pero... Es como una manita. Huele transgénico. Es que no lo decí, pero está buena. Literalmente sabe a refresco con limón y sal. ¿Qué cosa tan random? Porque yo no me imagino a un vaso de refresco ponerle limón y sal. O sea, not happening. Es efectivamente algo que no sucedería, pero en paleta está bueno. ¡Qué raro! No creo que me fuera a sacar tanto de onda el sabor, la verdad. Estoy sorprendida, ¿eh? No sé si la volveré a comprar, pero en nivel de randomicidad le vamos a poner un 7 o un 8. Porque es que mezclar refresco con limón y sal, como que no lo comprendo. Pero está buena, así que de sabor se va a llevar un 8 también. Sin duda siento que yo no soy el tipo de persona que come palomitas dulces. Y eso yo ya te lo había dicho con anterioridad en algún otro video. Así que encontramos estas, que son palomitas de cookies and cream. O sea, yo sé que existen las palomitas acarameladas, pero cookies and cream ya siento que es too much. Están demasiado random. De por sí, yo siento que con las acarameladas ya estábamos arriesgando demasiado. Mueven tal cual a cookies and cream. Saben a cereal. Como que tú llamame loca, pero hablando de combinaciones raras. Te lo juro que sin problema yo traería un tazón de leche y le pondría esas palomitas como cereal. Saben 100% a cereal. Si cierro los ojos y no sé que estos son palomitas, genuinamente pensaría que es un cereal. Porque son cero saladas, cero mantequillosas. Yo creo que de randomicidad, sí se llevan por ahí un 8. Oye, o sea, palomitas y galleta como que... Y de sabor, sorprendentemente les voy a poner también un 8. Porque yo pensé que iban a estar súper dulces como las acarameladas. Pero no, estoy muy sorprendida de que esto verdaderamente podría pasar como un cereal y no como palomitas. Y ya que estamos hablando de leche, encontramos esta. A ver, yo siento que la combinación menta con chocolate es muy común. Tipo, la he visto en helado. Ah, no, y en las chocoretas. Ah, esas son buenísimas. Pero en leche. A ver, en leche tenemos vainilla, chocolate, fresa. Pero ya están alimentando unas. O sea, definitivamente siento que va a estar deliciosa. Lo que tengo duda es si esto va a saber como a helado líquido. Probablemente sí. También siento que podría haber sido más exótica esta leche. ¿Menta con chocolate? No sé. ¿Qué es que chocolate es común, pero con menta? Huele como esas bebidas que le dan a los niños que no quieren comer. ¿Sí me entiendes? Como un ganador de peso o algo así. La verdad es que no huele muy delicioso. La chocomenta en helado es incompletamente J. Pero en leche no sabe mal, pero está curiosa. Nunca la volveré a comprar. De random, ni siquiera le voy a dar un 6. Porque yo creo que está random, pero no tanto. O sea, el helado de chocomenta sí es muy bueno. Yo tenía más esperanza y más expectativa. Pero en leche, lo que saca aquí no la recomiendo tanto. Como que hay algo en el sabor de la leche que lo vuelve como intenso y sabe raro. O sea, no malo, pero raro. Sabe horrible. A ver, aquí tenemos la razón principal por la cual yo decidí hacer este video. Oreos sabor Coca-Cola. Como por. O sea, la Coca-Cola es un 10 de 10. Las Oreos son un 10 de 10. Pero juntas y fusionadas, no lo sé. O sea, de verdad son el tipo de cosa en la que yo jamás hubiera pensado. Me encantaría poder platicar con los ejecutivos de esto para ver qué tal se está vendiendo. Porque está muy random. O sea, yo sé que las marcas sacan sus colaboraciones. O sea, sí, pero esto yo no me lo hubiera esperado. Huelen a Coca-Cola con galletas. Eso sí, en el diseño de la galleta trae unas botellitas. Pero de ser sincera, esto no huele a algo que se me antoje. No es tan mal. Podrían ser peor, pero no me gustaron. O sea, pues la verdad no las volvería a comprar. Saben como a limón con canela. No sé, te dejan un sabor bien extraño en la boca. Creo que pues para la experiencia de probarlas así está cool. Ay, me estoy dando cuenta que cada galleta trae un diseño diferente. O sea, hay unas que dicen Coke. Hay unas que traen las botellitas. Hay otro que dice Coca-Cola. Eso está muy creativo. Tan creativo diría yo que la verdad es que para mi paladar no funciona. De random sí les voy a dar un 10 de 10. Porque la neta, güey, ¿quién se hubiera imaginado Oreo y Coca-Cola? Estoy segura que tú tampoco. Y de sabor, ay Dios. Les voy a dar un 4 por ahí. Porque no es tan incomible. O sea, el sabor no es feo, pero es muy raro. Y no raro chido, sino raro... Mejor vamos a quedarnos con el producto tradicional de cada uno. Te digo, para la experiencia, cool. Porque yo estoy segura que esto no va a perdurar en el mercado. Esto va a ser seguramente disolivitada. Y pues ya si no las probaste ahorita, no las probaste jamás. Pero ya de aquí yo en 10 años decirte... Vámonos al Oxxo por unas Coca-Cola Oreos. No creo. Por supuesto que ese tipo de colaboraciones son bilaterales. Dando y dando, diríamos, aquí en México. Así que también existe la Coca-Cola Oreo. No solo existen las Oreo-Colas, sino también la Coca-Oreo. No sé si esto esté mejor o peor o igual que las galletas. A ver, es lo mismo. Solo que en diferente presentación... Definitivamente es mejor, ¿eh? No digo que sea buena, pero está mejor. El sabor es mucho menos dulce que el de las galletas, eso sí. Pero igual tiene un sabor raro. En este predomina más el sabor de la Coca que de la Oreo. Y en las Oreos, el de la Oreo que el de la Coca. Pero al final siento que la fusión resulta mucho mejor en refresco. Aunque sigue estando bastante rara. De creatividad, yo le dejo el 10 de 10. Y de sabor, pues un 5. Siento que es lo mismo. Está chido para la experiencia, pero esto no sería algo que genuinamente creo que yo compraría. Ay, se me antojó una Coca-Oreo. No creo. Pero la experiencia está exótica. Y de verdad, yo quisiera saber cuánto están vendiendo de esto. Porque no se limitaron a sacar una versión. Como viste en el súper, sacaron la sin azúcar y con azúcar. Le apostaron muy alto a la Coca-Oreo. Pero bueno, igual si tú ya la probaste, te leo en los comentarios chance a ti si te gustó y te encantó. O de plano la odiaste más que yo. A ver, este producto nos debatimos demasiado si debería entrar en esta lista. ¿Producción asegura, afirma y refuerza que sí? Yo digo que no lo sé. Es que a mí no se me hace una combinación extraña. Se me hace como muy predecible. Pero producción dice que esto es muy rarísimo. Así que tú me vas a decir en los comentarios si este producto debió haber entrado en este video o de plano no. Pero bueno, como ya estamos aquí y lo compramos, pues lo vamos a probar. Son unas chips de carne seca. O sea, la carne seca sí la venden como botana. Lo único que hicieron aquí fue hacerlo chip. O sea, en forma de papita. Según yo, no trae papa. Solo es en la forma de papa. Para mí no es extraño. O sea, solo le cambiaron la presentación a la carne seca. Parecen como unos peperones, ¿no? Así chiquitos. Very nice. Están bien crujientes como una chip. Está bueno y qué bueno porque esto costó como 120 pesos. Pero bueno, a ver, es carne horneada, crujiente, con limón y chile. A mí no se me hace una combinación rara. Yo más bien creo que producción tenía antojo. Muy buenas, por cierto, ¿eh? Sé que te mueres por probarlas. 100% siento que ese es el tipo de producto que producción y yo compraríamos solo por gusto. Aunque de random no tienen nada. O sea, esta combinación nada que ver. Es más 10 combinación. Nada más carne seca con chile y limón. Así que les doy un 0 y de sabor. Sí les doy un 9 de 10. Está buena. Están súper limonosas. A mí me encanta eso. La cuestión es que nos estábamos quedando ya sin productos de combinaciones random. Entonces fuimos a la sección para adultos. Es decir, los alcoholes. Encontramos varias, pero entre ellas esta. Si me lo preguntas, jamás en mi vida la había visto. Pero lo que me pareció muy curioso es que esta es una cerveza de autor. Espérate tú. Con chiles ahumados. Claramente esta es una cerveza mexicana. Yo sé que nosotros le ponemos chile a todo, pero en la cerveza. Que si lo pienso no es tan random porque tenemos la michelada que lleva salsas. Pero más que chiles, esos son como salsas. Si tú eres de México me vas a entender que no es lo mismo un chile que una salsa. O sea, es lo mismo pero no es igual. Esta tiene chiles ahumados. Siento que no me va a gustar. Ah, pero aquí dice que tiene varios premios, ¿eh? Ay, pues es que hasta se ve peligrosa. Ay, está bien frío. Huele bien, ¿eh? Intenso. Pues salud. A ver, cabe mencionar que esta es una cerveza artesanal. Y que la cerveza artesanal no es para todos los paladares. Pero está buena. Está muy cremosa. Creo que pocas veces he probado una cerveza que sea tan cremosa. Lo que sí es que es muy amarga. Para mi gusto, ¿verdad? Yo soy de paladar más comercial, Di. Pero está muy rica. Lo único es que no le sentí el sabor a chile. No le identifico absolutamente ninguna nota enchilada. ¿Producción, quieres probarla? ¿Qué opina tu paladar, chelero? Paladar. Demasiado amarga. ¿Y te sabe a chile? No. Aquí dice que es robusta, oscura y fuerte, lo cual 100% sí es. Pero me he esperado un poquito más exoticidad con esto de chiles ahumados. La neta es que solo sabe a una cerveza muy intensa. No sé si la volvería a comprar porque yo definitivamente no soy de tomar cerveza tan amarga. Pero está buena. De randomicidad le voy a dar un 6. Y de sabor, pues como un 5. Más que nada por el hecho de que no sabe a chiles ahumados. También entiendo que esto debe ser de que una nota profunda por ahí para los que estaban de catación de cervezas, ¿va? Pero a mí así en un paladar humilde, común, corriente y mortal, pues no me supo a chiles. Pero bueno, está curioso. Pero bueno, hasta aquí llegamos probando las combinaciones más raras de productos que pudimos encontrar en el super y tiendas de conveniencia. Y siento que pudo haber sido mucho más exótico y mucho peor. Lo más random fueron las Coca Oreos y las Oreo Cocas. Pero estoy segura que por ahí existen mil cosas más que aquí no encontramos. Que tienen muchos sabores muy extraños combinados. Pero bueno, déjame saber en los comentarios si tú has probado alguna de estas cosas y qué te parece. O si conoces algún otro producto que sea como mucho más random la combinación. Te voy a estar leyendo y a ver si lo conseguimos por algún otro video. Ya sabes que toda la semana me puedes seguir por mis redes sociales donde siempre hay contenido extra de gran valor. Mucho chisme, mucho de todo. Así que ve y sígueme para que no te pierdas nada. Y aquí sencillamente pues le picas en suscribirte, activas la campanita de notificaciones si no lo has hecho. Y pues nos vemos cada semana puntuales los domingos con un nuevo video. Espero que lo hayas disfrutado. Bye.